Se queda un país con muchos problemas, el primero y más urgente es el problema de la deuda que ocupa un peso demasiado importante en la vida social argentina y sobre la cual hay que hacer y en forma urgente, y está claro que no va a poder ser atendida, junto a esto el problema social, el problema del hambre, la desocupación, la insuficiencia de ingresos, el retraso salarial o la pérdida del salario de las poblaciones con respecto a la inflación, el gobierno en todo caso que viene tiene algunas ventajas, por decirlo de alguna manera y entre comillas, que son las siguientes. La primera, una parecida a la que había en el 2001, que estando en la mitad del sistema industrial parado y no utilizado, en principio no harían falta inversiones para remontarlas, sino solo capacidad de compra para poder reanimar la vida económica. Por otro lado, lo que hay ahora es precisamente la red que construyó el kirchnerismo en dos planos, primero en el tema de jubilaciones y pensiones, todas las personas en edad de jubilarse, en alrededor del 97% tienen algún tipo de beneficio, por poco que sea, con lo cual tan registrado, tan relevado, uno se puede plantear una política de entrada. Y la otra, o el otro vector, la otra ventaja, es que respecto de la parte de la población más vulnerada desde el punto de vista social de los ingresos, también, ¿por qué? Bueno, porque hay casi 9 millones y medio de personas que son titulares de algún tipo de programa social, por lo tanto, la voluntad política, una voluntad política existente para atender de inmediato esta problemática, encuentra con un sistema registrado de alto nivel a la población más afectada. Con los problemas de la deuda, es el problema de la deuda de moneda extranjera, no el problema de la deuda de moneda local que requeriría otro tipo de tratamiento. Y la problemática de la recuperación de los ingresos no tiene que ver con la moneda extranjera, sino con la moneda local. Por lo tanto, todo esto se puede abordar, no se puede abordar ni solucionar de manera inmediata, pero recursos hay, porque a esto hay que agregarle que a diferencia del 2001, en donde el sistema financiero estaba quebrado patas al norte y con patrimonio perdido, ahora tenemos un sistema financiero no solamente extremadamente sólido, sino sentado arriba de una enorme cantidad de dinero que no se utiliza para otra cosa, sino para la especulación financiera. Solamente pensar en el caso del stock de Lelix, que al día de ayer terminó en 850.000 millones de pesos, que es un montón de plata para el sistema financiero, y con sólo el 10% de eso se puede hacer una enorme fiesta distributiva. Por lo tanto, no es que faltan pesos, falta alguna decisión política para hacer con los pesos que existen otra cosa.